Cuando se debí siempre Tu lindos ojos y ahí fue que me enamoré Recorriendo cada espacio, cada lunar de tu piel Contemplando tu cirueta, enamorándome una y otra vez Tu ese vicio que jamás haceré Eres esa droga que controla mi iluso corazón Manipulándome y haciéndome el amor Seré tu esclavo hasta que tú quieras amor Ven abrázale, quiero conquistar cada espacio de tu ser No tengas miedo porque yo te cuidaré Seré tu héroe cuando esté a punto de caer Música Eres esa droga que controla mi iluso corazón Manipulándome y haciéndome el amor Seré tu esclavo hasta que tú quieras amor Ven abrázale, quiero conquistar cada espacio de tu ser No tengas miedo porque yo te cuidaré Seré tu héroe cuando esté a punto de caer Y siempre te llevaré en tu lado en mi corazón Un grupo No hay más Música Ven abrázale, quiero conquistar cada espacio de tu ser Quiero conquistar cada espacio de tu ser Tengas miedo porque yo te cuidaré Seré tu héroe Cuando esté a punto de caer Música 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 Música